Bueno, ahora para terminar vamos a hacer la pregunta número 7, muy simple, veamos, dice que inserte una capa fondo de este archivo, ya vamos a insertar, tenemos este archivo, trabajamos con capas. En lo que es el tema de capas nos vamos a lo que es menú ventana y capas, entonces por defecto ya tenemos la capa 1, y como vamos a crear otra capa, veamos, acá donde dice crear capas, pone la capa, hago clic y ya está. Entonces este le voy a hacer doble clic, repito, doble clic, en este lado dice capa 2, y le voy a cambiar de nombre, con el nombre fondo 1, ¿de acuerdo? Ahí está, ok. Entonces ya tenemos capa 1 y fondo 1, pero nosotros vamos a trabajar en la capa fondo 1, una elixe como me están diciendo acá, una vez de ello dibuja el círculo con relleno de gradado de naranja a amarillo. Bueno, vamos a ver, acá estamos en la capa fondo 1, y trabajamos con una elixe, ¿cierto? Ahora me dice que la elixe la trabaje de color de naranja a amarillo, ¿sí? De naranja a amarillo. Entonces selecciono, voy a lo que es de envenecimiento de gradado, doble clic, y se activa esta herramienta. Esta vez aquí, ¿cierto? Ahora una vez que está degradado, vamos a hacer clic acá. Al hacer clic en este marcador, me dicen de lo que es naranja a amarillo. Miren, degradado de naranja a amarillo, ¿ok? De naranja. Selecciono este marcador de naranja, hago doble clic, y pongo el color naranja. Ok, y ya está, la parte de naranja a amarillo. Selecciono este marcador, el marcador del lado derecho, y pongo amarillo. Doble clic acá en el relleno, igual que hice con el rosado. Clic en el relleno, otra vez doble clic, de naranja a amarillo. Y ok, ya está, bueno, vamos a ponerle un poquito más así. A ver, de naranja, vamos a hacerle realmente más oscuro el naranja. Ya está, ahí está, más naranjita. Ya está, de naranja a amarillo. Perfecto, ¿sí? Un desvanecimiento. Ahí está. Selección, clic acá, a este lado, lo oculto. Ahora sí, coma, me voy a capas, y comienzo a verificar. Ahí le puedo poner un degradado, ¿cierto? Ponemos acá un relleno degradado. Transparencia, un poquito de transparencia, para que se vea. Un desvanecimiento degradado, algo así por el estilo. Sí, lo... Ahí está, de esta manera que se vea. A ver, ya está, perfecto. Un desvanecimiento degradado. Juego con los botoncitos de direcciones impuestas. Ahí está. Ahí está. Radial, por ahí, pero no nos conviene. Ya está, sí. Dejémoslo así mejor, como está. Y trabajemos con los... Con los invertidos degradados. Lo dejamos ahí, y OK. Estamos ahí, ¿cierto? Lo subimos. Ahora esto, yo quiero que esté al fondo. Entonces, muy simple, arrastro... Arrastro la capa fondo 1 y hacia abajo. Y ahí está. Ya se fue hacia abajo. Entonces, el fondo 1 está último y la capa primero está encima del fondo 1 porque lo arrastré hacia abajo. Bueno, esto es todo con la pregunta 7. Muy simple. Y nos vamos a lo que es la pregunta 8. Perfecto. Perfecto. La pregunta 8, me dicen, vamos a verlo. La pregunta 8 está en... Colocar sobre la imagen de la tabla bordes de 3 puntos y de color verde. Con el número de celdas de acuerdo a la muestra. Entonces, si vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y también 8 columnas, ¿no? Filas y columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, hacemos 8. Entonces, para insertar una tabla, tenemos que nosotros insertar un cuadro de texto. Ahí está. Ya insertamos un cuadro de texto. Muy simple. Una tabla, insertamos un cuadro de texto. Ahora, sobre ese cuadro de texto y el cursor, dentro del cuadro de texto, voy a insertar una tabla. Tabla. Insertar tabla. Y me dice 8 filas y 8 columnas. ¿De acuerdo? Y ok. Ahí está. Sí, ya lo estamos. Lo acomodamos más o menos como está. A ver. Ahí está nuestro trabajo. Lo acomodamos encima porque no dice que esté encima, ¿no? Encima de la imagen. ¿Cierto? Ok. Entonces, lo variamos. Siempre lo variamos con la herramienta texto. Ahí está. Ahí lo vamos a variar un poco. A ver. A ver. Vamos a deshacer. Primero, lo vamos a colocar acá. ¿De acuerdo? Así lo vamos a trabajar. Voy a hacer doble clic. Voy a seleccionar. Y me dice que es celda de 3 puntos. Me voy a tablas. Me voy a celdas. Y me voy a filas y columnas. Me voy a trazo de rellenos. Muy simple. Y acá le coloco grosor 3. ¿Sí? Y color verde me dice. Está. Color verde. Yo creo que más que suficiente. Y ok. ¿Sí? Entonces, esto lo ubico. A este lado de acá. Y ya está. El resto es ordenar. Siempre con la herramienta selección. Ordenados. Esto es un poquito. Laborioso ahora. Hay que arreglarlo de esta manera. Entonces, yo creo que de acá. Ponemos a este lado. Poco a poco. ¿Sí? Yo creo que poco a poco. No va a ser el parecido. Ahí está. Ya lo estamos dando en una forma. Yo creo que más que suficiente. Ahora me dicen cómo está en la muestra. Que tengo que combinar dos celdas. ¿No? Tres y tres. O sea, el centro. Esto acá es combinar. Para luego ubicar la imagen al centro. Muy simple. Muy simple. Entonces, combino. Selecciono estas dos. A ver cómo está. Allá. Dejo un vacío. Mira. Un vacío acá. Y combino. Selecciono lo que voy a combinar. Esto voy a combinar. Perfecto. Esto combino. Me voy a lo que es tablas. Combinar celdas. Y ya se combinó las celdas. Ahora, según la muestra, tengo que combinar estas celdas que están acá. Que son una, dos, tres, cuatro celdas. Perfecto. Me voy y combino las cuatro celdas. De acá, ¿no? Dos, tres, cuatro. ¿No? Una, dos. A ver. Una, dos, tres y cuatro. Perfecto. Y combino las celdas. Combino las celdas. Combinar celdas. ¿Ves? Y ya está. Si quiero te lo demuestro para que lo veas. Ahí está. ¿Ves? Ahí están demostradas las cuatro celdas que se han combinado. Y para terminar, colocamos la imagen al centro. Derecho, encaje. Y ya está. Y lo colocamos al centro. Cuestión de acomodarlo. Derecho, encaje. Y perfecto. Ya está. Ahí está. Y de esta manera, terminamos con nuestro trabajo en todo lo que es la última pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.